Muy buen día niños, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar en el curso de física lo que es la fuerza, ¿sí? Con su profesor de siempre, Santiago Amán Gladys, ¿no? Empecemos. Vamos a ver acá, ¿sí? Nos vamos a preguntar qué es la fuerza y yo te diré que es la energía que emplea, por ejemplo, dos personas al querer, digamos, mover un objeto, ¿sí? Como verás tú acá. O sea, acá hay una fuerza, acá hay otra fuerza. Sí, viéndole desde el punto de vista de la física, te diré que es una, o sea, magnitud física vectorial, ¿sí? Acuérdate que vectorial o vectores se refiere a las flechas, ¿sí? Antes de llamar flechas, ahora se llama vectores. Dice que presenta la interacción entre dos cuerpos, o sea, el cuerpo de esta materia o este objeto y, digamos, de esta señorita o de este objeto y este señor, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más, mis? La fuerza, dice, se mide según el sistema internacional SI en Newton, ¿sí? N, N, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver acá. Acá hay un objeto, acá hay dos personas, están tirando esto de dos cuerdas, ¿verdad? Viendo desde el punto de vista de la física, solamente vamos a trabajar con los vectores, o sea, con esto. Fuerza 1 y fuerza 2, ¿sí? No vamos a ver el objeto ni vamos a ver a las personas. Simplemente vamos a trabajar con esto, ¿sí? Fuerza 1, fuerza 2, ¿sí? Solamente con vectores. Empecemos. Ahora dice acá, ¿cuáles son las principales fuerzas? Ya vamos a ver las siguientes. Vamos a tener la fuerza gravitatoria, o también llamada de gravedad, fuerza de tensión, ¿sí? Y fuerza de la normal o normal, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo un objeto, voy a poner mi puntito rojo para que puedas ayudarle mucho mejor, ¿sí? Muy bien, gracias. Acá, mira. Acá tienes un objeto, ¿no? Un objeto llamado libro. Está, digamos, encima de tu mesa. Como tú sabes, bueno, este objeto tú no ves nada, pero sí, físicamente están ejerciendo fuerzas. Entonces, digamos, la fuerza de lo que es el peso, que siempre va a ir por abajo, y la fuerza normal que va, digamos, a ser el empuje que le va a dar a este objeto, ¿no? Ahora vamos a hacer cada uno de ellos. Y también vamos a ver lo que es la fuerza de tensión, cuando, digamos, algún objeto, digamos, es tirado o colgado de una cuerda cable, ¿sí? Acá está, por ejemplo, ¿no? Acá está fuera, está, digamos, colgado, ¿no? Sobre, digamos, con este, este gran, que puede ser cable, ¿no? En esta grúa, por decir así, y obviamente, obviamente, ahí hay una fuerza de tensión. Bueno, vamos a verlo cada uno, no te preocupes. Vamos a hablar sobre la fuerza gravitatoria, ¿sí? También llamado fuerza de peso, ¿sí? Es la fuerza de conques, la Tierra atrae a todos los cuerpos, ¿sí? Siempre se dibuja el vectorial hacia abajo, ¿sí? ¿Sí? Acuérdate que la fuerza vectorial va a tener el centro de la Tierra. Y tú sabes que el centro de la Tierra está, pues, debajo de nuestros pies, por eso siempre va a para abajo, ¿sí? Muy bien, acá, por ejemplo, tengo un bloque, un bloque, ¿sí? La fuerza de gravedad, obviamente, siempre va a ir para abajo, ¿sí? El vector siempre se irá para abajo. FG, quiere decir, fuerza gravitatoria, ¿sí? Sigamos. Ahora vamos a ver la fuerza de tensión. La fuerza de tensión se presenta en cuerdas, sogas o cables, ¿sí? ¿Qué más? Siempre se dibuja el vectorial, es decir, saliendo del cuerpo, saliendo del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo, digamos, un bloque que está colgando, ¿sí? De este objeto, ¿sí? Entonces, acá hay una cuerda, por decir así, ¿no? O una soga bien gruesa, ¿no? Un cable. Entonces, se está pendiendo. Entonces, la fuerza, o la, digamos, este, el vector va a salir del cuerpo, como tú ves, está saliendo para arriba, para arriba. Y pongo la, digamos, T, acá, una T, que es la fuerza de tensión, simboliza eso ya. La T simboliza la fuerza de tensión, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver la fuerza normal, ¿sí? Dice, se genera siempre en la superficie, ojo, de dos cuerpos en contacto, ¿sí? Al chocar siempre forma un ángulo, ojo, de 90 grados, ¿sí? Se dibuja el vectorial saliendo del cuerpo. Acá, por ejemplo, tenemos este bloque, ¿sí? Este bloque, ya, la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal, RN, siempre va para arriba, como que empujando el objeto, por decir así, ¿no? Empujando el objeto. Y va a formar un ángulo de 90 grados, como tú veras acá, ángulo de 90 grados, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, grafica el peso. Tú sabes que el peso siempre va a ir para abajo, ¿no? Entonces, tú graficas, ¿sí, no? El vectorial, el vector saliendo del cuerpo, pero hacia abajo. Acá hay otro ejercicio donde dice, grafica la tensión. Bueno, como ves, este objeto, este objeto está, digamos, dependiendo, ¿sí? De dos cuerdas o cables, ¿no? De dos. Por lo tanto, no solamente habrá una fuerza de tensión. Uno que está saliendo, ojo, saliendo del objeto, ¿no? Saliendo. Siempre la fuerza de tensión siempre sale, sale del objeto. Y, obviamente, como acá hay otro, vas a poner otro. Pues acá, entonces, hay dos fuerzas de tensión. ¿Por qué? Porque hay dos cuerdas que, digamos, está sosteniendo a este bloque, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Él dice acá, grafica la tensión. De nuevo, mira, acá hay una, acá hay dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este bloque está, digamos, sostenida por esas dos cuerdas, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo voy a dibujar la primera, que va saliendo del cuerpo. Acuérdate que, digamos, el vector de la tensión siempre sale del cuerpo. Acá hay una fuerza de tensión y acá hay otra fuerza de tensión, ¿sí? Acá dice, gracias a la reacción normal. Dice, grafica, perdón. Grafica la reacción normal. La reacción normal siempre va a empujar al objeto. Acá, por ejemplo, hay un rozamiento, un contacto. Hay un contacto entre la esfera y la pared. Como hay ese contacto, ya va a botar, ¿sí? Va a botar. Y ojo, está formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, será la fuerza de la reacción normal, ¿sí? Muy bien. Bueno, eso es todo, mis queridos niños. Muchas gracias. Ve realizando, por favor, los ejercicios de tu libro. Y nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.